Muy buenas a todos mis campeones aquí les habla DeanosGamer y estamos en un nuevo video para el canal Hoy vamos a hablar de un nuevo capítulo de mitos y mentiras número 3 Pero antes quiero hacer un anuncio especial y a partir de ayer se logró poner el modo foto para el modo historia Así que quiero hacer una sección del canal en donde vamos a hacer un video mostrando todas las fotos y opinando de ellas Las mejores fotos participarán en un sorteo de una gift card de 10 dólares Para cualquier plataforma sea Xbox, Play o PC Lo que deben hacer es muy sencillo y es van a ir a mi página de Facebook AldeanosGamer Link en la descripción y en el primer comentario y van a darle like por supuesto Pero también me van a enviar un mensaje anexando la foto y una de breve descripción del momento Y claro está tu nombre de tu nick o como quieran que te refieramos en el video Por ejemplo esta me la envió mi amigo Uman Apoyo1780 Y al hacer esto están autorizándome a publicar sus imágenes Y haremos una recopilación de las fotos Luego que se publique esa recopilación en el video En los comentarios ustedes van a decidir, ustedes van a ser los jurados Y van a decidir por ejemplo Ah la foto número 3 fue la mejor La foto número 10 y los que tengan más me gusta Es la que van a participar en la gift card de 10 dólares Pueden ser fotos de todo tipo Files, épicas, casuales, paisajística De toda clase de fotos Son libres de decidir por sus propias cuentas Cual quieren realmente mostrar Y pues nada sin más preámbulo comencemos Bueno vamos a empezar con este grandioso comentario De mi amigo Sisu1497 Suuuu No sé por qué me hizo acordar el grito de Suuuu De Cristiano Ronaldo Mito Si una persona de online te amarra Y le persigue a la policía Y lo mata a esta persona, a la policía Esta misma te liberará O le valdrá Piiiito Entonces bueno Este mito fue bastante fácil de hacer Me fui a San Deniz con mi amigo Pinguerito Y pues bueno Primero a todo un policía a él Para que empezara a hacerle la búsqueda a él Y luego me ató a mi Afrente de él Para que se diera cuenta Que yo era una víctima más de él Entonces Comenzó a actuar como loco Para que más policías llegaran Y luego lo mataron Me quedé ahí solo Solín solito Y cuando vi el policía que venía Yo dije Oh yeah Me va a liberar Sacó su cuchillo Y Se arrepintió No me liberó Malo malo Alguna chica le estaba mostrando La pierna al frente Y se fue Entonces Yo quedé con la duda Yo dije Bueno pero Sacó el cuchillo Me iba a liberar Porque ¿Qué pasó? Entonces lo hicimos dos veces más Hacíamos el mismo proceso Me ataba Hacía escándalo con la policía Lo acababan Y la policía pasaba incluso Al lado mío Pero Nah Nunca me liberaban Pero lo curioso Es que En una de esas Me liberé yo Y me acerqué a un policía Que estaba atado Y me daba la opción De liberarlo Así que quedé Con una pequeña espina De que lo intentamos Pero no se logró Así que Bueno Por ahora El mito Es falso Efectivamente Les vale Pito Vamos con nuestro siguiente mito Que dice Es de nuestro amigo Rigoberto Rodríguez ¿Es posible hacer explotar El aguardiente inflamable En tus manos Cuando lo estés usando Si alguien dispara Al derrame En el suelo? Bueno Este mito fue bastante interesante Por el tema de las físicas Y para ello Sacamos el aguardiente inflamable E hicimos un camino de licor Y luego nos pusimos en posición Le pedí a los compañeros Que se juntaran Para ser más épico Por si llegaran a suceder algo Y yo me encargué de disparar Pues para poder grabar Lo que sucedería ¿Vale? Entonces Le disparé Y la llama iba para ellos Nuestro amigo Astro Eliel Usó en ese momento el ligor Como decía el mito Y la llama efectivamente Sube y explota El garrafón de aguardiente Y salen todos volando Por todos lados Así que si amigos míos El mito es Verdadero Tenga mucho cuidado Cuando estén usando Este aguardiente cerca del fuego Porque si no Van a salir volando Por las nubes El siguiente mito Lo tiene nuestro amigo Pinguerito Y dice ¿Es posible prender El derrame aguardiente Inflamable Con un puro? Wow Este si es un mito Muy interesante Porque pone bien a prueba Las físicas Ya vimos Que si disparamos el derrame Se prende Y termina explotando todo Ahora se supone Que el cigarrillo Está encendido Por lo tanto Tiene una pequeña llama Adentro Y vamos a ver Que pasa Por favor Ignoren los sádicos Del fondo Estaban un poco locos Mientras fumaba el puro Pero amigos míos Terminamos de fumar Y el puro Y que creen Es falso Amigos míos Lastimosamente De rostar No estuvo al detalle En esta parte Porque a pesar De caer el puro Al suelo Nunca se prendió El rastro Del aguardiente Inflamable Lo hice En más de una ocasión Y nunca se prendía Incluso hubo una parte En donde No era necesario La cinemática Donde aplastaba El cigarrillo Con el pie Sino que simplemente Cayó ahí el puro Y no pasó Absolutamente nada Así que Es falso Bueno Nuestro amigo Jimsa27 Dice ¿Puedes matar Un animal Con el licor Tóxico? Bueno Esto fue algo Tedioso y divertido Hacerlo porque Los berracos Animales se iban Ya que si tú Lo amarras con la cuerda Tú puedes aguantar El animal Hasta que se te acabe La resistencia Así que Logramos por fin Atar a uno Y lo mejor Fue en un lugar Totalmente atrapado Lo atamos Y luego le tiré El licor Tóxico Como pueden ver El animal Estaba en dos estrellas Y cuando le tiramos El licor Pasó a tener A una sola estrella Y al final Murió Lo más chistoso Es que me cuenta La baja Como un arma Arrojadiza Así que Amigos míos El mito Es verdadero El siguiente mito Es de Juan Tralali Y dice Mito ¿Te puedes apagar El fuego Si te tiras Al agua? Bueno Bueno Así bueno Estábamos todos En San Deniz Y luego le apunté A mi amigo Pinguerito Le tiré Una flecha De fuego Efectivamente Se prende En llamas Pero cuando se tira Al agua Las físicas Son tan buenas Amigos Que el fuego Se logra Apagar Así que El mito Es verdadero Lo que si voy a resaltar Es que hace El mismo daño Como si hubiera Ateurado Todo el fuego Completo Aquí hicimos Más pruebas Intentamos Intentamos Con una botella Incendiaria Dentro del agua Y las botellas No explotaban O si explotaban Pero no hacían El daño O la cinemática Del fuego Así que Muy importante Ese detalle Ahí Pero si logramos Descubrir Que el aguardiente Tóxico Si tiene el mismo Efecto Dentro del agua Lo cual Si alguien Se queda Dentro del agua Y tira El aguardiente Tóxico Lo pueden Terminar Matando Bueno Nuestro último mito Es de nuestro amigo Fernando Que dice Puedes matar A una persona Si le caes Desde una gran altura Así que Para esto Estuvimos en San Deniz Y buscamos Una zona Bastante alta Y calculamos El lugar De la caída Como pueden ver Ya varios intentos Habíamos hecho Por la cantidad De cuerpos En el suelo Se veía Muy chistoso Como caían Desde mi perspectiva Los gestos Aterrorizados Y sus gritos Creíamos Que nunca Iba a suceder Nada Hasta que Al final Mi amigo Astro Eliel Cayó Super bien Y nos tocó Muchísimo Hasta mi personaje Hizo un movimiento De que algo Le pegó Y nos contó A nosotros Como si hubiéramos Hecho la baja Pero el mito Es falso Porque así Nos caigan encima No nos van a matar Así que mis bros No olviden Estar muy atento Con el sorteo No olviden Estar pendientes De todo Por favor De participar A la nueva sección De las fotos Del modo foto En modo historia Y pues nada No olvides suscribirte Activa la campana Dale un gran like Y nos vemos En el próximo video Chao Noone